En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Bueno, y nosotros en Cierre de Edición estamos siguiendo la pista de un indocumentado mexicano que tras cruzar el río grande, deambula como un mendigo en Phoenix, Arizona. Esta es su dolorosa historia. Al que ven en esta foto es Mago Alberto Vázquez Ruiz, de 25 años de edad, quien con un grupo de indocumentados salió de Chiapas confiando que un coyote le ayudaría a llegar a los Estados Unidos. Solamente venimos a este país a trabajar, nada más a sacar a nuestra familia adelante. El coyote le robó todas sus pertenencias y lo abandonó en el desierto, pero el joven logró llegar a Phoenix, Arizona, donde deambula por las calles confiando que su hermana Margarita Vázquez Ruiz, que vive en Los Ángeles, California, vea este reportaje y lo ayude. Líderes religiosos recomiendan a los indocumentados que no confíen en los coyotes y eviten cruzar el desierto, mientras que los activistas les recomiendan que pidan ayuda con las organizaciones pro-inmigrantes. Como Alberto, cientos de inmigrantes se aventuran a cruzar diariamente el desierto y terminan desamparados víctimas de los desalmados coyotes. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, Noticiero, cierre de edición.